El peor resultado que podía tener Venezuela hoy era este. Centro del jugador Sichero, le queda ahora Di Giorgi, la tiene Di Giorgi, abre a la derecha, se integra al ataque Rosales, el mismo engancha, se viene, la pone para Di Giorgi, otra vez, va a preparar el tiro Di Giorgi, la tiene que poner atrás, no consigue ángulo. Rincón para Arango, Arango la pone para Maldonado, este para Salomón, la tiene dentro del área. Miku, el tiro, gol de Venezuela, un gol de Venezuela, Miku, Nicolás Fedor, ahí la tiene Arango, se la pone a Maldonado, Maldonado para Rondón, se dio la media vuelta, Miku, adentro. Qué bien, Jan, en el pase, sin ver a Salomón Rondón. El giro de Salo y luego Nicolás Fedor, como buen delantero, define, ante la salida de Justo Villar. Faría no está contento porque este resultado es engañoso, Venezuela tuvo la posibilidad de tener un mejor resultado frente a Paraguay. No podemos jugar ya a 90 minutos, pero quizás en el planteamiento de Faría, eso de buscarlo con tres delanteros, daba la oportunidad para tener un resultado positivo frente a Paraguay. ¿Y cuánto va a dar de descuento? No parece todavía, no han dicho cuánto hay de descuento en este partido. Oses cobra una falta a favor de Paraguay en la media cancha. Mira, vean allí cómo recibe Salomón. Da un rebote, ¿no? Da un rebote. Y luego Miku como tiene que hacerlo, delantero. Y el desastre lo genera Salomón Rondón. Cuando recibe la pelota, tres defensores de Paraguay van encima de él. Va la pelota Miku y claro, con espacio y tiempo, consigue este segundo gol que llega tarde para Venezuela. Llega tarde, aunque hay algunos minutos de descuento. No han dicho cuántos minutos de descuento, no ha aparecido ni siquiera la señal que nos llega desde el satélite. Viene el balón largo, un lateral que cobró el vino tinto con dificultad. Paraguay por la banda izquierda, buscan el centro allí. Torres, cuidado, cabezazo defensivo de Venezuela. La toma, Rincón por un lado. Ataca el conjunto de Paraguay, de Venezuela. Atrás Rosales. Rosales para Peroso. Vamos a ver Venezuela, se la pone por la banda derecha. Ahí está por la izquierda Sichero. Sichero busca a Juan Arango. Va a venir el centro de Arango, lo hace. Consigue un córner Venezuela. Y este gol de Venezuela vuelve a cambiar la situación. Ya no sería Venezuela el segundo mejor tercero. Sería el segundo... ¿Cuál mejor tercero? El mejor tercero. Sería el mejor tercero. Mira, hasta Reni Vega va a ir a buscar el tanto. Iría contra Colombia el 16 en Córdoba. En el área contrario, Venezuela por el empate. Arango lo mete dentro del área. El cabezazo, gol de Venezuela. Gol de Venezuela. Gol de Micu. Gol. No fue Peroso. 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 Maracaibo. Venezuela. Gol. Gol de Venezuela. Esta es nuestra patria. Aguerrida. El centro. Cabezazo. La mente es Peroso. Ahí está el golazo venezolano. Qué bien. Qué bien cabeceo. Qué bien Venezuela. 3 a 3 empate. Y se vuelve a cambiar la tabla. Y le cambia el rostro a Faría. Le cambia el rostro a César Faría. Porque la jugada que genera el hecho de incluir al propio Reni Vega. Ya en el final de este partido. En lo agónico que ha sido este Venezuela-Paraguay. Dice de palabra Faría. Se acabó. Porque es un empate histórico, señores. Venezuela está consiguiendo un punto frente a Paraguay. Terminó el partido. Lo dijo Oses. Impresionante. Empató Venezuela. Impresionante. Qué equipo tenemos, señores. Qué selección tiene Venezuela. Impresionante. Impresionante. La lucha, la entrega de Venezuela en este partido. Los guáramos para ir a buscar con los 11 jugadores ese tercer gol. Que Venezuela nunca se entregó. Ahí está la jugada de nuevo. Micu Fedor que va a buscar esa pelota con todo. Y le dieron un jarabe del propio remedio a la selección ecuatoriana. Que nos hizo tren. Nos estaba ganando de cabeza. Y le dimos una ración de ese jarabe amargo que nos había dado a lo largo del partido. Y Giretti Peroso con los cuatro puntos de sutura que tiene en su frente termina regalándonos la alegría. Y Renni. Renni. Renni es el primer que cabecea. Renni es el que cabecea. Se la puso dos cabezazos dentro del área. Se dice que es gol. El primer cabeceador fue Renni Vega. Señores, ¿qué más se puede pedir este portero que la salvó todas? Y Chilaber tiene el récord de haber marcado. De ser el único arquero que ha marcado un gol en Copa América. Renni se debe unir a esta leyenda del fútbol como el único arquero que ha dado una asistencia para un gol en Copa América. Grande Venezuela por la entrega de cada uno de los jugadores dentro de la cancha. Más allá incluso del nivel técnico que cada uno también tiene y ostenta y que lo pone de manifiesto. Vamos a la Plaza Venezuela. Allá tenemos también a un enviado. Tenemos al señor Juan Carlos Agudetó. Está Gaby en Plaza Venezuela. Gaby. Gaby. Bueno, sí nos encontramos aquí en el... Francisco de Piranda. Aquí felices, me ven con los latinos de toda la juventud, que sea cultura, que sea aporte, que sea ecología. Desde el me ven, disfrutando y celebrando con todo nuestro corazón, nuestra pasión, el triunfo de los latinos. La vamos a todos los jóvenes a disfrutar y a celebrar junto a nosotros y seguir celebrando, bueno, todo lo que ha sido. Ese es el gran ejemplo de Venezuela en deporte. Bien, y con la emoción que estamos viviendo aquí en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Retornamos el pase a nuestro estudio. Adelante. Se comieron a Gabriela Marcano en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Se la llevó la ola vinotito a nuestra compañera del sistema nacional de México. Desde aquí decíamos Plaza Venezuela, pero era el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, ¿no? Es la locura que se vive en toda Caracas, en todo el país, con este empate de Venezuela, que por segunda vez en su historia, en participación de Copa América, termina invicto en su grupo. Y hay que recordar, Venezuela sigue en la punta en este grupo. Claro, sigue estando en la grupa. Plaza Venezuela, vamos a ver cómo están las cosas de Plaza Venezuela, todavía no lo tenemos. Vamos a escuchar a Renni primero, que lo tenemos desde el satélite, Renni Vega. ¿No? Bueno. Ahí estamos, Carlos. Adelante. En Plaza Venezuela. Mira, mira, así estamos en Plaza Venezuela, lo que es ya la parte final de ese compromiso entre Venezuela y Paraguay. Esto histórico, empate a tres goles. Esta euforia, luego de ese gran empate, con ese gol de Renni, pero eso es impresionante lo que se está viviendo aquí en Plaza Venezuela. Luego de esta clasificación ya invicta de Venezuela a la siguiente ronda, esperando ahora el resultado de Brasil para ver si en definitiva pudimos incluso quedar en el primer lugar. Vamos a ver entonces las impresiones de este compromiso. ¿Qué te pareció el jueves? Aquí la gente de Trujillo, en Caracas, apoyando a la Vinotinto con TV, Sabana Mendoza. Vamos, que viva la Vinotinto. ¡Viva! ¿Qué opinas del partido? ¿Qué te pareció? La Vinotinto campeón. ¿Qué te pareció el partido? Vinotinto para rato. Ahora es que nos queda. Vamos, Vinotinto, los apoyamos. Vinotinto campeón, Vinotinto campeón. Vamos, Vinotinto. Bueno, amigos, son las impresiones de todas estas personas eufóricas, felices, por esta gran demostración de la selección venezolana de fútbol, que a última hora empata ese gran compromiso de Paraguay y llega a cinco puntos, clasifica, repito, invicto, a la segunda ronda, a los cuartos de finales de la Copa Verde. Y con esta información, amigos, regresamos allá a los estudios de adelante. También se comieron a Juan Carlos Agüero. Hay Vinotinto para rato, decían los fanáticos, y Vinotinto campeón, lo que más se repitió, ¿no? Un final épico, el que ha conseguido Venezuela con este 3-3. Recuerda que el partido de Venezuela-Estados Unidos, la Copa América de Ecuador, 1993, que Venezuela perdía 3-0 y logró remontar. Con goles de Doljeta. Nosotros vamos a identificarnos y ya regresamos con más de esta emoción que todos los venezolanos sentimos. Venezuela 3, Paraguay 3, a través de la televisora venezolana social TV.